Esperamos seguir a ver Bueno 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4 3, 4 4 4 5 5 6 9 9 10 10 11 12 12 13 15 15 15 16 16 16 16 16 18 18 18 18 19 20 19 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 22 22